¡Vamos a aplaudir con todas las ganas! ¡Vamos a disfrutar de Murga la volada! 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 ¡Te fuiste! ¡Vamos a disfrutar de Murga la volada! 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 Sordo y capital Quiero saber dónde está mi cuarto, vine a descansar un ratito Pará, pará, ¿tu cuarto? Mirá bien a tu alrededor, mirá, mirá, mirá Mirá, redes, pescados, no sabes dónde estás, ¿no? Estás en un buque pesquero, papá, no seas malo ¿Cómo en un buque pesquero si mi suegra me dijo Juan Manuel, te compré pasajes y andá a descansar? Pará Desestresate Pará, pará, ¿quién te compró los pasajes? Mi suegra Con razón, mi hijito No El pescador es experto en danzas El pescador sabe dejar nada El pescador especialista en cañas Boca, Ronnie Rapa Aprótense, pescadores Con salvavidas y mayas Vayan tirando las redes No veo dónde está la playa La marea ya se siente Yo espero un hermoso sol Nuestra piel ruda, valiente Mejor me pongo protector Sabemos la mejor zona Intuición que es natural Seguía mirando el cielo No precisa morradar El pescador mete hora nocturna El pescador se baña en la playa El pescador no le teme al frío No le teme a nada No le teme a nada ¡Tacame, te hago acá! Pero caballero, agarre Que esta pieza es lo más común Que va a encontrar acá Póngase en posición Que los pescadores están pronto ¡Pescamos! 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 ¡Pescamos en el río! ¡Pescamos en el mar! ¡Salpí con mediante la cualidad! ¡Tiramos las redes a criticar! ¡Y a algún pe gordo vamos a enganchar! En el mar como en la vida Permítanos comparar Tenés al que nada, nada Tenés al que carna más El que por la boca muere Al que tira y sabe esperar Y tenés al argimón Que no pesca una Pero ahí está Hablando del argimón Se le armó tremendo lío Por los audios de WhatsApp Aconsejando a Fer Cristino El empresario la pasó mal Se metió con los pesados Pero no se quedó atrás en boco A dos guardias y al comisario ¡Pescamos en el río! ¡Pescamos en el mar! ¡Pescamos! ¡Salpí con mediante la cualidad! ¡Vinamos a tener y sacrificar! ¡Y a algún pe gordo vamos a enganchar! Aumento en el desempleo Acá no se salvo nadie Los vecinos dan pelea Volvieron las ollas populares Nacho Álvarez por su parte Quería aumento del sueldo Como las cosas van en su sitio Ya le pegaron un buen boleo Es seguro este gobierno La solución nos dará Vinieron a hacerse cargo Y a cambiar todo que estaba mal El Juzguito es el ejemplo Buena onda y muy cordial Si usted lo llama a la torre Seguro el mimo lo atenderá Ya mimo lo voy a llamar, mirá Turututu, pipipi, tututu Turututu, pipipi, tututu Usted se ha comunicado con Torre Ejecutiva En estos momentos la Callito Pou No lo podrá atender Ya que se encuentra de su día libre Disfrutando de las forondosas olas de mar Ah, pero en el mar tiene que andar por acá nomás Hola caballero, ¿cómo te va? Pero usted no puede ser presidente Si me preguntan lo que soy ¿Vos qué sos? Yo soy surfista Ante esta changa no me viene nada mal Si el día es tranquilo Meto conferencia al prensa Si se complica Escribo un tuit y ya está Y ya lo dijo Lofemera en su gobierno Es muy amigo de todos los empresarios En buen sentido no lo tome el literario Mire también, con los obreros come un asado Uno solo, ¿eh? Si le preguntan Pregunten Si le preguntan Pregunten Solo contesta Lo que te gusta Salta la vista Salta la vista Salta la vista Que es flor de la vista Que es flor de la vista Que es flor de la vista Pecamos en el río Pecamos en el mar Salta y con mediante Que es flor de la cualidad Y vamos a la reza Que es de cara Que hay un pego Lo vamos a engañar Requisan punta de rieles Helicóptero volando El guapo no anda con vueltas Todo quiere controlado Allanaron un hogar Por la noche allá en Soriano Aunque se capó un detalle Porque la casa era la de al lado La cultura africana El velorio lo hacen bailando Morochos de traje negro Al hombro con el pinado Copiando esa tradición Homenaje sentido humilde Al Peñarol de Follani Al pelado Daniel Martínez Al río Revuento Gana el pescador Contra la corriente Olviendo a favor La invasión por todos lados El mundo está de cabezas Langostas en la Argentina Abejas en Norteamérica Peor en el Uruguay Atacan los dinosaurios Nueva cepa la misma especie Llamada Domenesaurio Arriba o revuento Gana el pescador No, no No le permito que hable así Del compañero Porque será raro si Pero es mi amigo Y es inteligente Aparte Yo me pregunto Por el amor de Dios Y las fuerzas armadas Se acabó el rapeo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir Cantando salpicones Otogenario? Eso hace darme cuenta Que el carnaval Se está cayendo a pedazo A pedazo Alertas en carnaval La derecha denunciaba Es publicidad izquierda Viviana, sucia y barata Sojentivo más que claro Buscando polarizar Y creen arriba del tablado Ser dueño de la verdad Alertas en carnaval Alertas en carnaval Alertas en cada esquina En la universidad Alertas en mi familia Sepan no nos callan más No nos tocan Ni una uña Milenios de oscuridad Ya no asusta Tu falsa gloria Dispuestas a derrocar Y que ruede la cabeza De la historia Atención tripulantes Están siendo abordados Por la comunidad científica De la nación Venimos a realizar Un simple testeo Y con tratar De que la tripulación Este libre de COVID No se preocupen Pondremos en plan El Todos en casa ¿Sí? Estamos en aguas uruguayas Tranquilos Estábamos pescando tranqui Lejos de Montevideo En realidad chupando un mate Y rascándonos los huevos En eso un par de tipos Se nos sube pa' acá arriba Los mató Los lorapatas fumigaron Los astronautas blancas creyeron Que sana había No dijeron extranjeros Que estamos para ayudarlos Y que pondrán en cuarentena Todos en el crucero Esto es un gran error Escuchen bien Nos confundieron Las manitos bien lavadas Respetemos las distancias El protocolo ya está en marcha Son de la NASA Son astronautas Serán actores De la guerra de las galaxias Luchador de grima Ah, no, 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 no Me falta la espada Eso Apicultores de abejas africanas No tienen alcohol en gel Solo tomamos del vidó Tapa boca por favor Tapa ese estorrudo El mundón alerta está Acá nadie se enteró ¿Usted ya desayunó? No Toma un mate por favor No Esto es un descontrol Si no se cuidan Que Dios ayude Ven capaz usted salude Aunque se disfrace raro Lo tratamos como hermanos Pero no, muchachos, no Ustedes no saben De qué ha pasado en el mundo Mucho Greg Mortimer Mucho andar por la Antártida Mucho frío Mucha cosa, mucha cosa Y no pasa nada Ah, eso no se preocupe Estamos preparando El corredor sanitario Para cuando vuelvan a casa Pero a ver Ya les va a explicar El ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Ernesto no está saliendo Perdón Gracias Esteban Efectivamente Vinimos desde Cancillería ¿Cómo? Gracias Esteban Efectivamente Hay un caso confirmado En la tripulación Pasajeros de Greg Mortimer Guarda El recelo se ha instalado El servido está presente Hay un caso confirmado Y el contagio es inminente Dicen que el dolor es fuerte Los síntomas van cambiando Te apretaste cerca el vientre O al revés O al revés te cagas parado Con cautela hay que tomarlo Es abierto nuestro ambiente Solo hay que saber cuidarnos Y no habrá ni inconveniente El aire de mar me está matando Estaba cantado Tienes COVID Lo alejaste de nosotros Tienes COVID Un simple tornudo Tienes COVID Lo trajo en el bolso Lo tiro aquí Mira ya se hace al pena Que hay Ya me pica todo Tengo COVID No señores Estas no se las banjo Ese poncho no es mío Ese poncho no es mío Ese poncho de Carmela A mí no me lo metan No se preocupe A mí no me queda meter Aparte Me van a decir que no sabía En todo el mundo esto Me van a echar la culpa a mí Ya está mejorando Quédense tranquilos Por favor Siempre conmigo Siempre conmigo Poca gente anda en la calle La pandemia lo ha cambiado De la casa pa'l trabajo Sin mirar pa' ningún lado Dicen que va mejorando Ya se abren las cantinas La feria con la vecina Fútbol 5 con asado Misa con esturra Claro que sí Obras de teatro Sin abrir Compras en el shopping Claro que sí Músicos cantantes Prohibido aquí Un baño en la terma Claro que sí Artista en la calle No puede aquí Artista en la calle No puede aquí Sin cultura el pueblo 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 Barco por hundir Ahora que quedamos solitos Les voy a contar un secreto Yo ya sabía que no me iba de vacaciones Yo me subí a este barco Porque acá está mi gente Mi pueblo Está también mi murga La que navega contra viento y marea La de mil historias La de mil tormentas La que lleva como bandera La memoria Pero Hasta el traje me traje No me pueden sacar Roy de la murga Hoy me voy con ellos Hasta la letra me sé ahora El pescador El pescador El pescador El pescador El pescador El pescador Cuando la memoria Se olvida Quién soy Frágil castillo De cartas Al piso cayó No se pelea Resinada Contra el tiempo Que me dio la espalda Docente en tu mirada Me muerde el dolor Calma que no tengo Tu respiración Botella salva Que se hunden a poco metro De mi esperanza De mi esperanza ¿A dónde vas? Quiero encontrarte Una sonrisa Guárdame y equiparte Hido en el infierno Y aún no estoy Árbol que he caído Escupear leñado Todo es capaz De ligar entre las heridas Que aquí se anida Crónica del marginado Callado esperó Sabe que fue abatido En su propia canción Todo escribió Callando día tras día Por fin la vida Puede ser familia ¿A dónde vas? Paso a buscarte Ya me encerrado Voy sin equiparte Luz al final Luz al final Ojo de nadie O ser mi sala Poder levantarte Difícil confiar Bajo un cielo gris Volver a crear Volver a elegir Fuego por cruzar Pero es cuando pierda Vencido la odisea Recién comienza Por fin la odisea Recogen sus redes Los pescadores Y regresan a la ciudad Nuestra ciudad Cruzar nuevamente El mar Escuchar sus latidos A la distancia Y navegar ciegos Ciegos Desde el pie Unidos en marcha Atravesar el vacío Buscando huellas borradas Crecen a orillas Del río Quisieron ser olvidadas Murga flores En la aurora Versos de su retirada Hacen velas Fescadores Esfera su tierra amada Tantas historias Laten detrás Tanto camino Por caminar Agrié Paredes Al retumbar Pincelbo De mi ciudad Su furia Va a desatar Resos Una piedra Mal lamento Cometar Que lleva al viento En su este La libertad Macha Silencios Que aturden Almas Carteles Rostros Que faltan Batallan La oscuridad En cada esquina En cada esquina En cada bar En cada bar Plaza en vigilia Plaza en vigilia Por lo que se fueron Por lo que vendrán Hijos De su madre arrancados Sin testigos Sin Dios La impunidad Y el terror Hermanos En el suelo Excavando En cuartel Un civil Exigen tumba Morir Blanca Vuela Voló Alto Voló Incansable Sufrir Un llamado Imposible En su búsqueda Eterna En su nieto Vivir No me deja Pensar Otra risa Infeliz El discurso Arrogante De quien En la cara Te vuelve a mentir No festejes Amor Mil batallas Perdí Esta lucha Del pueblo En su puño Un pañuelo No se va a rendir No me vas a rendir Soy rey De un presente Sin comprender A quien quiso Y no fuera Quien pudo aprender Del que mira Y no ve Un grito Implacable Conciencia Intomable Corazón Que en la calle Carné de cañón Jugando el pellejo Aliado en su aliento Banderas que el tiempo Su sangre olvidó Por causas comunes Fue el que no abandonó Y en sus pasos El portal La ventana Hacia mi hogar Por la ruta Del afecto Me encontrará Un demente A quien culpar Un naufragio Un volado Un volado Tras el sueño De carnaval De carnaval Adiós Sudá Quiero varado En medio De este mar Volver Volver Quizás Jugárrenca Que a mi Felicidad Murgamos Recuerda Siempre Que fui La luna Que paró En el Quina De abrir El trato De una vida Que perdí Tal vez Esta ilusión Sea utopía Tal vez La noche Ya nos abrazó Con su fracaso Declarado En rebeldía Se va Agastando Lo que queda De su voz Adiós Ciudad Quiero varado En medio De este mar Volver Quizás Fugar Rescate A mi Felicidad Murgamos Recuerda Siempre Que fui La luna Que paró En el Quina De abrir El trato De una vida Que perdí Adiós Ciudad Carnaval Adiós Adiós Ciudad Quiero parado En medio De este mar De soledad Volver Quizás Jugar Recate A mi Felicidad Murgamor 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 Recuerda Siempre Que fui Murgamor La luz De aquel Parol Todos Murgamor Cibar De no De ne De no De ne dam ¡Gracias! ¡Gracias!